Solo tú y solamente tú Puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad tu amor me traerá Y esa es mi canción, mi libertad Solo tú me puedes comprender Solo tú, mi cielo azul será Pues la fe que da tu amor Será la mágica ilusión Que por siempre me traerá Tan solo tú Solo tú Y solamente tú Puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad tu amor me traerá Y esa es mi canción, mi libertad Solo tú Solo tú Me puedes comprender Solo tú Mi cielo azul será Pues la fe que da tu amor Será la mágica ilusión Que por siempre me traerá Tan solo tú Solo tú Solo tú me das cariño Solo tú me das amor Solo tú me das cariño Cuando necesito amor Y solamente tú Y solamente tú y tú Y solamente tú y tú Eres mi ilusión Solo tú me das cariño Cuando necesito amor Necesito tu cariño Necesito tu calor Solo tú Solo tú Me das cariño Cuando necesito amor Recuerdo cuando en las noches Hacíamos un derroche Hacíamos un derroche de amor Solo tú me das cariño Cuando necesito amor Cariño, 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 cariño Cariño, cariño Cariño del bueno Eres tu mesa besar Solo tú me das cariño Cuando necesito amor Tu cuerpo y el mío Mojados de sudor Y tú pidiendo ¡Hazme el amor otra vez! Amén La crisis La crisis Amén Amén Ciudad Amén Amén Ciudad